La Secretaría de Educación tiene el adeudo de la quincena anterior con los más de 700 trabajadores que conforman el CECITES, de ahí que los integrantes de los sindicatos de esta institución educativa solicitaron al gobernador del estado Miguel Alonso que se realice este pago, el cual asciende a más de 16 millones de pesos. Sí, pues queremos abordar al señor gobernador por el asunto de que todavía en el CECITES se nos adeudan pagos de fin de año, tenemos el adeudo de la última quincena de diciembre, ya estamos en periodo vacacional, se tuvo que haber liquidado toda esa parte desde el viernes pasado 19 de diciembre, ahorita estamos ya a 22, lo malo es que no tenemos ni siquiera una fecha, el director general, el maestro Renato nos dice que no sabe, que ya hizo las gestiones, pero que no sabe que esté pasando, el secretario de Educación nos comentó que posiblemente a la una nos citeren para comentarnos cómo va a estar lo de los pagos, pero nosotros pues ya no queremos más citas, lo que queremos es que ya se pague a la gente, les digo lo más delicado es el atraso de la quincena, o sea, no es posible que a estas alturas nosotros tengamos que venirle a exigir al señor gobernador el pago de nuestra quincena cuando pues es algo que ya está devengado, algo que ya está trabajado, entonces hay otros pagos también pendientes, que es la prima vacacional, son nueve días, doce días económicos no disfrutados, cinco días de ajuste al calendario, siete puntos días, siete puntos cinco días de puntualidad y asistencia y el bono de enero que comprende 41.5 días, que está relacionado con el aguinaldo, que también pues se está, o sea, no hay una forma de cómo se vaya a pagar eso, ahorita la gente ya está en periodo ocasional y pues sin recurso para hacer sus compras, para lo más básico, les digo el salario, está atorado ahí también. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.